No, 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 venga, repite. ¡Mieja, paquití! No estoy tan borracha. ¡Pero paquití con la cámara! Oye, dice mi vieja, ¿oíste, Pablo? Dice mi vieja, ¡qué lindo culito! ¡Ole! Dile que, mayo, estoy allá. Dice, ya, ya lo hice. Ya, pero me lo paquití. No, 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 nos en una cota todo. No estamos fatales, estamos de viernes. ¿Pasí? ¡Oh! Espera, espera, espera. A ver si lo ves. Ja, ja, ja. Oye, ¿qué está haciendo? No conocí el vídeo. ¡Mígalo, mígalo, 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 mígalo! ¡Guapo! ¡Te poníamos! ¡Guapo, te poníamos! Mozo, por ti matame una ballena chacletazos Porque gente, la primera vez que vine aquí, que estaba bien, estaba sin haber nada y tal Me acerco al espejo y digo, hostia, otra habitación Casi me doy una hostia contra el espejo Porque lo toqué primero Che, apartate Si, ya me sentí igual de boludo, no te preocupes Compete un micro, loca Escucha Espera, que estoy hablando con Desi Voy a soltar la cámara Voy a...